Todos los problemas que hemos resuelto hasta el momento han ocurrido básicamente en una dimensión, es decir, problemas con elementos que van de arriba hacia abajo o que van de izquierda a derecha. De lo que quiero hablar en este video es sobre cómo trabajar con vectores en dos dimensiones y podremos extender lo visto en este video a tres o cuatro o más dimensiones, aunque si se está trabajando con la mecánica clásica, estaremos trabajando siempre con no más de tres dimensiones. Al trabajar con dos o más dimensiones, estaremos trabajando con vectores también de dos o más dimensiones y en este video quiero que comprendan al menos lo básico para trabajar con vectores en dos dimensiones. Recuerden que los vectores tienen tanto magnitud como dirección y lo primero que voy a hacer es que se comprenda o se vea visualmente como es un vector. Aquí tengo este vector que le voy a llamar A y cuando se expresan gráficamente los vectores, la longitud de esta línea es la magnitud del vector y la dirección es lo que está indicado por la flecha. Entonces, bueno, puedo dibujar este vector y puedo dibujar otro vector, por ejemplo este, que le voy a llamar vector B. Y lo que quiero saber es qué pasa cuando sumo el vector A con este vector B. Cuando trabajamos con vectores de manera visual, debemos tener en mente un par de cosas. Siempre debemos dibujar correctamente la longitud y la dirección de la flecha. Y también que en dónde se dibuja el vector no importa. Puedo dibujar el vector A aquí. Puedo dibujarlo aquí. Siempre y cuando la longitud y la dirección sean las mismas, este vector se vea el mismo. No importa dónde lo dibuje. Igual el vector B lo puedo dibujar así. En cualquier lugar no importa. Y eso tiene, bueno, esto se lo comento porque esto me va a servir para poder mostrar cómo sumar vectores visualmente. Si yo quisiera sumar el vector A, vamos a respetar los colores, el vector A. Si yo lo quiero sumar con el vector B, lo que voy a hacer visualmente es dibujar mi vector A. Y en dónde termina, aquí en el punto en el que termina el vector A, voy a comenzar a dibujar, o voy a dibujar el inicio de mi vector B. Como les digo, no importa en qué lugar los dibuje, siempre que la dirección y la magnitud estén correctas, será el mismo vector, no importa dónde la ponga. Y si yo uno el inicio de mi vector A hacia el... donde termina mi vector B, y esto lo llamo vector C, este vector C será igual a la suma de mis vectores A más B. Mi vector C. Y esto tiene sentido. Si ustedes imaginan que estos vectores muestran un desplazamiento, si yo me desplazo de aquí hasta esta parte, y después me desplazo de esta parte hasta acá, pues si yo quiero conocer el desplazamiento total, desde el punto de inicio, pues veré que me desplacé hasta este punto, que es donde marca el final, el vector B. Entonces, este vector C viene siendo la suma de estos dos vectores. Y bueno, vamos a usar esta idea para explicar cómo descomponer cualquier vector en sus elementos horizontales y verticales. Y esto lo voy a explicar ahorita en un momento. Supongamos que tengo yo este vector, vamos a llamar este vector, lo voy a llamar mi vector X. Y puedo decir que este vector X será la suma de otros dos vectores. Un vector que lo voy a poner en esta parte, en el eje horizontal. Y otro vector que irá verticalmente. Aquí, estos son sus componentes. Y permítanme dibujar un eje coordenado de los ejes X y Y. Este será un eje coordenado, este es X, el eje X, y aquí irá el eje Y. Ah, no, perdón, al revés, X, arriba. Voy a borrar esto. Y será aquí arriba, este X y Y. Entonces, este, mi componente vertical y mi componente horizontal son los elementos, o la suma de estos dos vectores será mi vector X. Para hacer esto un poco más claro, yo llamo a este componente vertical X subíndice Y, indicando que es el elemento vertical o en el eje Y de mi vector X. Y a este vector horizontal le llamaré X subíndice X. Es decir, el componente horizontal de el vector X. Y así, bueno, tengo estos dos vectores. También los puedo dibujar de esta otra manera. Puedo dibujar también el vector vertical. Lo puedo dibujar aquí también, donde inicia mi eje coordenado. En esta misma parte puedo dibujar mi vector X, Y. Y será el mismo. Recordamos que no importa en dónde dibujemos los vectores, siempre que la longitud y la dirección se conserven, serán lo mismo. Entonces, bueno, ¿esto de qué me sirve? Ahora, puedo expresar este vector X, que está en dos dimensiones, como la suma de sus componentes horizontal y vertical. Puedo decir, entonces, que X es igual a X subíndice Y más X subíndice X. Esto es muy importante porque nos permite dividir un problema de dos dimensiones, que es más complicado. Lo dividimos en dos problemas separados de una dimensión, que son problemas más sencillos. Uno va a estar actuando en la dirección horizontal y en otro en la dirección vertical. Veamos ahora la parte matemática de esto. Veamos cómo es que se descompone un vector vertical y horizontalmente. Voy a dibujar aquí otro vector. Este vector, este vector lo voy a llamar A, mi vector A. De nuevo voy a dibujar los ejes coordenados. Este es el eje Y. Este es el eje horizontal o el eje de las X. Y este vector lo voy a expresar con que, bueno, va a tener una magnitud de 5. El vector A, la magnitud del vector A es igual a 5. Y su dirección, en este caso, la voy a expresar con un ángulo, el ángulo que forma el vector con respecto al horizonte, a la horizontal. Y este es un ángulo bastante particular, pero lo he seleccionado por un propósito muy específico. Este ángulo es de 36.8699 grados. Bueno, ahora vamos a descomponer este vector en sus elementos horizontales y verticales. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Pues, bueno, puedo tratar de dibujarlos y calcularlos visualmente. Tengo que la parte vertical, perdón, horizontal, va a ser hasta donde termina este, mi eje A, proyectado en las, en el eje de las X. Voy a, desde donde inicia mi vector A, voy a dibujar sobre el eje de las X, el vector hasta llegar a este punto donde se proyecta o donde termina el eje, el vector A. Y este será la componente vertical o en X de este vector A. Ahora, hago lo mismo con el, la parte vertical. Veo hasta donde termina, puedo dibujar mi componente en esta parte sobre el eje de las Y, o puedo dibujarlo también en donde termina el componente horizontal, poner el inicio del componente vertical y dibujar este vector hasta donde termina mi vector A solito. Y este componente le llamo AX. ¿Vieron? AY, el componente vertical. Bueno, ya tengo cuáles son sus componentes de este vector. Quiero conocer las magnitudes de AX y AY. Y aquí noten, por favor, que tenemos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, lo que hace de esto un triángulo rectángulo. Y, bueno, recorrimos a nuestra, nuestros conocimientos de trigonometría básica. Aquí, bueno, conozco la hipotenusa, o este lado, que es un valor de 5, y conozco el ángulo que hay en este triángulo. Por lo que voy a usar mis funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. El seno es el cateto opuesto al ángulo sobre el valor de la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre el valor de la hipotenusa, y la tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si yo quiero calcular esta componente vertical, si yo quiero calcular AY, como es el cateto opuesto a este ángulo, o sea, es el que se encuentra enfrente de este ángulo, pues voy a usar el seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, este valor va a ser igual... Bueno, voy a escribirlo mejor de esta manera, para no confundirlos. Tengo que el seno de este ángulo, 36.8699 grados, va a ser igual al cateto opuesto, que es AY, sobre la hipotenusa, que es A. Y aquí, bueno, estamos hablando de magnitudes, de los valores, todavía no estamos viendo las direcciones. Entonces, la magnitud de este es igual a este valor. Sé que esta magnitud es igual a 5, entonces, si yo multiplico 5 por seno de 36.8699 grados, esto va a ser igual al valor, a la magnitud del vector AY, que es lo que estoy buscando aquí. Y vamos a hacer lo mismo con el componente horizontal, con AX. En este caso, el AX es el lado, o el cateto que está junto, pegado, adyacente, al ángulo. Entonces, voy a usar mi función coseno. Y lo mismo, tengo que el coseno de este ángulo 36.8699 va a ser igual a mi cateto adyacente a AX, a la magnitud, entre la magnitud de mi hipotenusa A. Nuevamente, conocemos este valor, por lo que nos queda 5 multiplicado por el coseno de 36.8699, es igual a la magnitud de la componente vertical AX. Ahora sí, podemos sacar las calculadoras. Yo he hecho los cálculos, ustedes pueden hacerlo aparte, para comprobar los valores, solo asegúrense de que sus calculadoras trabajen en grados, y no en radianes, para poder obtener estos valores. Y una vez he hecho los cálculos, van a ver que la magnitud de mi componente horizontal AY, es igual a, aproximadamente igual a 3, y de hecho, por eso es que elegí este ángulo 36.8699, para que me diera estos valores. Y nuestra componente horizontal AX, su magnitud es también aproximadamente igual a 4. Y aquí tenemos un ejemplo clásico de un triángulo pitagórico, donde aquí tenemos la magnitud, este lado es igual a 5, este lado es igual a 3, y este lado es igual a 4. Las magnitudes. Y ustedes, bueno, podrían decirme, ¿por qué nos tomamos la molestia de resolver esto? Veremos en los próximos videos, que si tenemos algo que tiene una velocidad, como digamos, poniendo como en este vector A, entonces podemos descomponerlo, en dos componentes de velocidad, podemos decir que va hacia arriba, a 3 metros sobre segundo, y que también se está desplazando, o que va a la derecha, a 4 metros sobre segundo. Y así dividimos el problema, en dos problemas más simples, de una dimensión, en lugar de un problema más grande, en dos dimensiones.